Ya se fue Wilches para pegarle a Itabel, entonces ilumina por allá, se viene el centro, llega Bajanuto, el cabezazo de Godoy, gol, gol, sí, 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 de Tigre, gol, viene Wilches para Itabel, va Itabel, está habilitado, vale, 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 viene Itabel, gol, 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 sí, 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 de Tigre, gol, gol, de Tigre fue el pibe, llegó para tocarla por arriba de la salida del chino Saja, Ardaluna lo perseguía, Videla no puede correr, mirá lo que hizo Wilches, es un golazo, aquí está Wilches, golazo, gol, sí, 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 de Tigre, qué golazo, golazo, golazo de Tigre, qué gol que hizo Wilches, Tigre lo golea, Russell le gana 3 a 0, golazo, magnífica definición de zurda de Wilches, pie abierto, delira victoria, con esta definición impecable, pica Itabel y va Luna, y va Luna por el cuarto Tigre, viene el centro, ahí está, gol, gol, sí, 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 de Tigre, gol, 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 de Tigre el pibe, sí, otra vez Itabel, centro del chino, ¡Gracias!